Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, qué expectación, muchas gracias por acompañarnos. Noto hoy una energía especial, no sé por qué será. Bueno, tenemos unos invitados especiales, bienvenidos. Como decía, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día especial por los invitados que tenemos y porque además, tal mes como hoy, hace cuatro años empezamos con los eventos de update, que sabéis que hacemos todos los meses, con lo cual llevamos cuatro años todos los meses, salvo en agosto, haciendo eventos y seguimos contando con vuestro apoyo y con vuestro cariño. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que nos están viendo en streaming. Cómo no, mientras veo aquí los flashes, muchas gracias a Fundación Telefónica por cedernos este espacio tan fantástico y el equipo que está allí atrás, que es una delicia trabajar con ellos. Muchas gracias a Jailo, que nos ha organizado un poco los traslados y que luego tiene una sorpresa para todos vosotros para que podáis volver a casa más fácil, sobre todo si os bebéis alguna cervecilla además. Y me parece que acompaña. Bueno, esto es un poco más difícil, hablar con... Yo pierdo el guión. Y sobre todo... Sí, por favor, si os podéis sentar ya... Muchas gracias. Y sobre todo unas gracias muy, 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 muy especiales, de verdad, a Mau, que ha hecho posible el evento de hoy, que ha hecho posible que hablemos de fútbol y que ha hecho posible traer unas estrellas como las que tenemos y que luego vamos a hablar con ellas. Además, una compañía que yo llevo mucho tiempo hablando con ellos, tenía muchas ganas de que vinieran a compartir con nosotros todo lo que han aprendido. Bueno, para arrancar, como siempre, como os decía, muchas gracias a los que nos siguen en directo. Seguro que hoy también batimos récord de audiencia en streaming. Gracias a Fundación por el servicio de streaming. Como os decía, no os olvidéis, habrá una persona de Jailo, pedirle un ticket para que podáis volver a casa. Muchas gracias, Jailo, por ayudarnos. Y un par de mensajes antes de meternos en el día de hoy con las apps y el fútbol. Comunicaros, lo hemos ido contando durante los últimos meses, que ya hemos finalizado el concurso de la mejor app en español de Amazon. Ha sido una auténtica barbaridad, han subido apps de 16 países, países que obviamente no hablan español. Y aquí ya tenemos a los ganadores, que son Preguntados, Obras Escogidas y Pocoyo Pick and Sound. Estos ya, estos tres ganadores se van a ir a Seattle a ver las headquarters de Amazon y hablar con los responsables de la tienda de apps de Amazon. Y además se los van a llevar a Las Vegas. Así que enhorabuena a todos los que se han presentado y especialmente a los ganadores. Y el gran ganador lo descubriremos en diciembre, que es nuestro último evento y son los Update Awards. Que también recuerdo para los que estéis por aquí y que tengáis aplicaciones lanzadas este año, subidas este año a las tiendas y que no os hayáis apuntado, apuntaros, que tiene un movimiento y un renombre especial los Awards. Así que os animo a que os apuntéis. Para ponernos un poquito en contexto, obviamente ya mucha gente me decía, hombre, somos líderes en penetración de smartphones en Europa, en España. Todos tenéis un smartphone. Somos líderes consumiendo aplicaciones. Y somos líderes en fútbol. Caramba, ¿para cuándo un Update de fútbol? Pues ya llegó el momento, ¿no? Hoy vamos a hablar de apps y de fútbol. ¿Algún dato más? Según AppClear, las categorías de apps de fútbol más descargadas tienen que ver con apps informativas, con información en tiempo real de datos, de resultados, etc. Para gestionar equipos, veréis alguna muy simpática para que se gestionen equipos y quedar con los amigos para jugar al fútbol. Desde luego, juegos. Alguna otra fuente como Flurry te dice que las apps de deportes están subiendo y en particular dentro de deportes, a las que dedicamos más tiempo son las apps de fútbol. Fijaros los crecimientos, 250%. No te digo si haces una búsqueda en Google con el concepto fútbol y apps. Casi 10 millones de referencias. O según AppAni, hay más de 4.300 apps que tienen que ver con el fútbol. En definitiva, mucho ruido, había que hablar de apps, había que hablar de fútbol. Y para comenzar, tengo el inmenso honor de contar con Ignacio Cormenzana, que es el director de marketing de Mao. Ignacio, si me acompañas. Muchas gracias por venir. Gracias. Y te acompaña Alejandro Arrán, responsable de proyectos digitales, que además has estado en la cocina ahí con las apps. Alejandro, te acompañas. Antes de nada, muchas gracias por hacer posible este evento y somos todo oídos. Perfecto, muchas gracias. Un placer estar aquí y un gracias por adelantado a todos por vuestra asistencia. La verdad es que cuando nos presentaron la oportunidad de participar en este evento, pues no nos lo pensamos. No nos lo pensamos por una cosa muy básica. Cuando juntas amigos, cuando juntas fútbol, cuando juntas apps y juntas Mao, pues la verdad es que tienes un plan cinco estrellas. Yo creo que al final todos somos conscientes de la relevancia del deporte en nuestra sociedad. Pero permitirme cogerme un par de datos. Si miramos el último barómetro del CIS, a la pregunta de sobre qué temas tratas de estar informado, el primer tema que salía era la economía y trabajo. Pero seguido muy de cerca, el segundo tema era el deporte. Y compartía posición junto con otros temas tan relevantes como podía ser la cultura y la política. A la pregunta de sobre qué temas realmente estás informado, había un claro ganador. Y ese claro ganador, os podéis imaginar cuál es el deporte. Si profundizamos un poquito en el deporte, ¿cuál es el deporte que más interés mueve en nuestro mercado, en España? Pues obviamente, os podéis imaginar, la respuesta correcta es el fútbol, con un 48% de coincidencia. El segundo deporte, pues la verdad es que lo veíamos muy de lejos, es el baloncesto, con apenas un 17%. Tercer deporte, el tenis, con un 13%. Y cuarto y quinto deporte, automovilismo y motociclismo, con un 11 y 10% respectivamente. Con lo cual, podéis hacer una idea de que nuestro país, el deporte rey, es el fútbol, ¿no? Si profundizamos un poquito más en el fútbol, pues miramos al target, al público que muestra interés por este deporte, pues sumamos un total de casi 23 millones de seguidores, de los cuales, más de la mitad, 12 millones de seguidores, son lo que nosotros definimos como personas que están comprometidas emocionalmente con el deporte. Y obviamente forman parte de este grupo, los más de 700.000 personas federadas que hay en nuestro país. El fútbol, obviamente, es algo que se vive muy intensamente en España, pero sobre todo en Madrid. En Madrid, como todos sabéis, tenemos seis equipos en primera y en segunda división. Tenemos el Real Madrid, tenemos el Atlético de Madrid, el Rayo Baicano, Getafe, Leganés y Alcorcón. Seis equipos que desde MAO venimos patrocinando históricamente, desde hace muchos años, pero no es simplemente un patrocinio, pones la pasta y ya está. Trabajamos activamente con los clubes en promover que la experiencia para esa ficción sea todavía mucho más enriquecedora y profunda. Si pensamos, oye, MAO ha tenido una relación histórica con el mundo del fútbol desde hace muchos años. Por esta razón nos decidimos, a finales del año 2011 aproximadamente, a dar un paso, que fue el crear un nuevo canal, lo que nosotros llamamos el canal de movilidad. Y la tangibilización de este canal fue la creación de dos apps, las que vamos a ver a continuación, lo que es Fútbol MAO y Fútbol Stars. ¿Ha sido un camino fácil? Ha sido interesante. ¿Hemos cometido errores por el camino? No le llamamos errores, le llamamos aprendizajes. Obviamente es una cosa muy dinámica, una cosa en la que interactuamos con el usuario y en la que el usuario, a través de sus comentarios, pues nos permite enriquecer todavía más la experiencia que le vamos a facilitar. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, pues yo diría que básicamente, ¿cuál es el objetivo que persigue Fútbol MAO? Pues sería el de informar, el de entretener y el, por qué no, el de interactuar con el usuario. ¿Cuál sería la necesidad o el objetivo que cubre la aplicación Fútbol Star? Pues sería un objetivo más lúdico, un objetivo en el cual va dirigido a la afición de Real Madrid y en el cual a ese usuario se le da la posibilidad de poder ser, por un día, la estrella de Real Madrid y poder contribuir a esos éxitos del equipo. Sin más, vamos a dar paso a lo que es el detalle de las aplicaciones y a lo que ha sido el desarrollo de las mismas. Os lo dejo con mi compañero Alejandro Aranz, Digital Manager en MAO, que os va a contar un poquito más sobre esto en profundidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me toca, después de esta introducción, ya explicar un poquito más en detalle qué es lo que hemos hecho y nos vamos a remontar un poco, primero, al punto de lo que explicaba un poquito Nacho. Es por qué estamos con el fútbol y por qué el fútbol está con MAO. Al final, hay una vinculación al momento de consumo. También ha comentado el tema del número de, digamos, de personas que le gusta el fútbol y para nuestros valores. Nosotros somos una marca inclusiva, cercana y con un disfrute social y esto encaja perfectamente con el fútbol. También lo ha comentado Nacho, somos patrocinadores de la LFP, de diversos equipos y además de jugadores también. Y todo esto lo hemos estado utilizando históricamente para este plan de movilidad o para estas acciones de movilidad. ¿Para qué nos ha servido? Sobre todo para trabajar branding, para trabajar la innovación y para trabajar el consumo. La innovación, en este caso, es una de las cosas que hicimos, fue hacer el primer ayat en España, fuimos la marca que lo lanzó. Ese ayat lo hicimos con Iker Casillas y la verdad es que tuvimos unos resultados fantásticos. Fue de los mejores ayats a nivel internacional y luego repetimos la experiencia con Villa y con Casillas. Dijimos, vamos a ver si metiendo dos no salen el doble de resultados. No fue así, pero bueno, al final realmente también tuvo unos datos estupendos y fue una gran experiencia de trabajar con este formato y ser los primeros en hacerlo. ¿Qué más hemos hecho? Aquí hicimos una activación, fue un partido de un derbi de final de Copa y lo que fuimos es a ver de qué color es Madrid. Una pregunta que muchas veces nos hemos preguntado. Y bueno, aquí lo mejor es que os explique el vídeo y que veáis cómo se ha hecho. Gracias. 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 A ver, vale. Y ahora comentaros un poco la aplicación sobre la que hemos, digamos, puesto mayor énfasis, que es la aplicación de Fútbol Mau. Fútbol Mau lo lanzamos en 2011. Era una aplicación que lo que intentamos sobre todo fue ir incluyendo diversas funcionalidades. Hemos metido toda la parte de fútbol en tiempo real, seguimiento de partidos. Y llegamos a 2013 con buenos resultados, pero ya necesitábamos hacer un cambio, un rediseño, porque había que adaptar bastantes cosas y sobre todo depurar las cosas que mejor habían funcionado. Lo que hicimos fue adaptarnos a, sobre todo, una nueva organización del contenido. Priorizamos la información de los equipos que el usuario había puesto como favoritos y adaptamos el contenido al momento de la semana en donde se estaba vinculando el fútbol. También teníamos que trabajar en el diseño real. Desde el 2011 ha habido muchos cambios de diseño y la navegación tenía que ser mejor. Por tanto, hicimos una estructura con mayor impacto visual y luego hicimos la parte de menos es más. Es decir, utilizar el diseño para poder llegar a más información con menos clics. Y luego aportando los valores de marca e incluir nuevas funcionalidades que aportarán valor al usuario. Esta es la parte de la home en la cual te puedes ir a todos los contenidos en dos clics. También trabajamos el fútbol en tiempo real. Lo que he comentado, antes del partido podemos ver toda la previa y las alineaciones estadísticas, etc. Y además hay una previa que nos hacen periodistas como Edu García, Axel Torres, Miguel Ángel Toribio o Sergio Santomé. Tenemos luego durante el partido toda la retransmisión en tiempo real. Y después del partido tenemos tanto la crónica del partido como el resumen del partido una vez que termina la jornada. También lo que hemos trabajado es en los bares donde puedes ver el fútbol, pero donde puedes ver el fútbol con la gente de tu equipo. Porque no hay nada peor que ir a un bar y resulta que son todos del otro equipo. Entonces creemos que esto es una herramienta de utilidad y es muy interesante. Y luego, la tercera es que hemos trabajado, es un contenido que realmente está muy bien. Es una ficha de cada uno de los futbolistas de la liga, comentado por los periodistas que hacía antes mención. Y también vamos a activar una acción de votar al mejor, al MVP de cada jornada y que creemos que va a funcionar muy bien. Y también el valor diferencial. Queremos poder poner a disposición del usuario los diferentes activos y las promociones que podemos nosotros llegar y que creemos que tienen mucho valor para ellos. Y luego esta es la otra iniciativa que también ha comentado Nacho. Aquí fuimos a un Advergaming, un juego que llevamos a un terminal móvil. Aquí os vamos a contar en qué consiste, luego ya vamos a entrar en ver cómo hicimos la campaña junto a Disco. Y bueno, aquí simplemente que veáis en qué consiste y finalmente os paso unas conclusiones. ¡Gracias! 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 Y bueno, finalmente unas conclusiones. Solamente comentar que, digamos, las agencias con las que hemos trabajado, Mobile Dreams, hemos hecho toda la parte de Fútbol Mau y toda la parte de QueColes Madrid y los IATS. Y esta otra parte la hemos hecho con un Usual Wonder que, bueno, también hay que agradecerles el trabajo que hacen con nosotros. Quería aprovechar para unas conclusiones, sobre todo en esta experiencia. Hemos tenido cinco años haciendo aplicaciones, no solamente tenemos de fútbol, también en otras marcas. Y sí que me parece una buena oportunidad para compartir las experiencias que hemos tenido a nivel de grupo. La primera, la idea es importante, pero también la activación. O sea, necesitamos tener muy claro cómo vamos a trabajar cada una de las cosas y en qué tecnología, para qué y cuáles son los puntos de contacto. Hay otro punto muy importante en la parte de las apps es que no basta solamente con el objetivo de descargas. Muchas veces se están juzgando las apps por este punto y hay criterios realmente de usuarios activos, de tiempo, de recurrencia, etcétera, que son mucho más importantes. Las apps son muy costosas y es necesario que los usuarios las usen para que podamos decir que son unos puntos de contacto de la marca con ellos. También hay un factor tiempo es muy importante. Lo que he comentado antes, una app supone invertir muchos recursos, mucho tiempo e incluso en la parte de difusión como en la parte de programación, las tiendas de aplicaciones cambian todo el rato, hay que hacer adaptaciones, ahora sale un nuevo iPhone, nuevo SDK, etcétera. Y todo esto hay que tener muy claro que es una carrera de fondo y no de sprint. Y luego, no siempre las apps son la solución a un problema de marketing. Cada vez la tecnología nos está dando más posibilidades. Tenemos toda la parte de responsive, tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones híbridas, web mobile, etcétera. Y creo que también es muy importante que primero, antes de meterte a hacer una app, analices todas las posibilidades que te da a nivel de tecnología. Y por mi parte eso es todo y espero que haya gustado. Claro que sí, muchas gracias. Acompañadme. Tené conmigo un momento. Aquí, no, tranquilos. Ya vamos mal de tiempo, pero no me resisto a haceros un par de preguntas. Yo sé, yo he cinco años con las aplicaciones, sois adictos a la innovación. Les pregunto obligada, ¿para cuándo una app que salga del móvil, algún wearable o alguna app que tenga un método de pago para consumir? ¿Os vais a avanzar? Pues estamos mirándolo, estamos analizando toda la innovación. Lo importante no es solamente la innovación, sino el problema de marketing que nos pueda resolver. Y ahí es donde tenemos que analizar si realmente nos tenemos que meter ahí y qué solución podemos aportar y que realmente sea de valor. No te digo ni que sí ni que no, un poco en plan político. Sí, soy muy político aquí. Bueno, y ya abusando un poquito de confianza, que es verdad que llevo años detrás de ellos para que viniese a contar cosas, porque cuando hablo con ellos me cuentan muchas historias y digo, hombre, esto tenéis que compartirlo para que la gente aprenda. Entonces, antes de despediros, voy a abusar de vosotros, en el buen sentido. Una recomendación, ¿qué cosa habéis hecho que podéis compartir aquí con todos los niños? Es decir, no hagáis esto cuando estéis en el mundo de las apps. Lo he comentado antes, sí. Antes de meterte a hacer una app, mirad todas las posibilidades. Hay un punto muy importante, es captar usuarios y que sean usuarios recurrentes. Entonces, tienes que tener recursos o tienes que tener muy claro cómo los vas a adquirir porque es muy costoso. Al final, un usuario usa de media siete aplicaciones aproximadamente y ser una de las siete es muy difícil. Pensando que está Twitter, está el WhatsApp, está Facebook y está el cliente de correo. Entonces, pensar muy bien cuáles son las posibilidades, si es mejor hacer una web en responsive, adaptar a determinadas cosas, trabajar en el SEM Mobile, etc. Hay una gran reflexión ahí. Nosotros hemos entrado, pero también ha sido un trabajo muy costoso y bueno, en el que hemos aprendido mucho. La verdad es que nos sentimos muy contentos de donde estamos, pero también hemos tenido que trabajar mucho todo el equipo y sinceramente creo que la primera reflexión debería ser esa. Yo creo que dos puntos. Por un lado, es como el coche, lo tienes que comprar, pero también lo tienes que mantener. Las cosas hay que hacerlas en el medio o largo plazo. Y segundo, la fijación de los KPI, son los objetivos que te marcas. Ser muy exigente y como decíamos antes, no es simplemente el número de descargas, es la interacción, es como te comunicas con ese usuario para poder desarrollar el contenido. Pues mil gracias por los consejos, enhorabuena por toda esta trayectoria y ha sido un lujo contar con vosotros. A vosotros si lo disfrutéis. Gracias. Bueno, qué momento. Gracias también a Mau. Tenemos hoy unos invitados de lujo, lujo, que van a poner el listón muy alto. Bueno, tenemos un jugador que a pesar de su juventud, pues ya es, yo creo que la estrella, es el jugador del momento. Él fue Golden Boy, y cito, porque yo soy un poquito de fútbol, pero no sabéis que el Golden Boy es el balón de oro para los sub-21. Pasó por el Valencia y por el Málaga, media punta del Real Madrid y un deportista como la Copa de un Pino. Bueno, Isco, bienvenido. Muchas gracias, me acompañas. Muchas gracias. Si quieres, céntate en el centro. Muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena. Ayer todo bien, lleváis últimamente todo fenomenal. Va sobre ruedas, ¿no? Sí, la verdad que el equipo ha cogido una racha muy buena de resultados, de nivel de juego, y estamos contentos con ganas de seguir así. Vale. Tranquilos que no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol y tecnología. Bueno, también tenemos un jugador del Rayo Vallecano, lateral izquierdo, que tiene una trayectoria muy madrileña. Ha pasado por el Alcobendas y el Getafe. Él es Nacho Martínez. Nacho, bienvenido. Hola, gracias. Muchas gracias. Y también tenemos la suerte de contar con un jugador del Alcorcón, Óscar Plano, que además también es de la cantera blanca. O sea que estás muy cerquita. Óscar, ¿nos acompañas? Muchas gracias. También pediros que disculpéis, porque el Atlético de Madrid nos iba a mandar un jugador, pero ayer vinieron de Suecia. Tenían un descanso técnico y no nos han podido enviar ninguno, pero iba a haber un jugador del Atlético de Madrid, así que les agradecemos el esfuerzo. Lástima que no han podido estar. Bueno, vamos a hablar de apps y de móviles. Si queréis, para ponernos un poco en contexto, nosotros que hablamos mucho de eso, de aplicaciones y de móviles, hablamos de un término que seguro que vosotros sufrís, que es la nomofobia. Dices, ¿qué es esto? La nomofobia es no sin mi móvil. Eso de cuando te dejas el móvil en casa, te empieza a caer una gotita de sudor, te empieza a entrar un tembleque y dices, no pasa nada, pero parece que sí pasa. Estamos todos pegados al móvil. Todos tenemos smartphone, tenemos 23 millones de usuarios en España que utilizan aplicaciones. WhatsApp, juegos, Instagram, Facebook, las de correo, y todo el mundo se pregunta si vosotros también utilizáis este tipo de aplicaciones. Entonces, si queréis, empezamos por Oscar. Oscar, ¿utilizáis alguna de estas aplicaciones vosotros, como todos los demás? Bueno, yo creo que también los futbolistas, sobre todo las redes sociales, nos informan mucho sobre también cosas sobre el deporte. Y bueno, yo creo que las redes sociales son una cosa que he utilizado mucho. Y también, bueno, aplicaciones sobre pericos deportivos también suelen utilizar. Obligado, ¿no? Bueno, a veces que te haces de verlo, a veces no, pero bueno, siempre es bueno estar informado. Depende de lo que diga el artículo, ¿no? Siempre. De lo que haya pasado. Nacho, ¿en tu caso? Sí, algo muy parecido, sobre todo redes sociales, ¿no? Como han dicho, y también algún que otro juego que siempre viene bien para picarse con los amigos. Y luego para mantenerse en la actualidad también, pues como ha dicho, un periódico, una revista o algo de eso. Qué bueno. Y es que, en vuestro caso, en el vestuario maderista, ¿cuáles son las aplicaciones más usadas? Bueno, solemos utilizar las típicas de música, de información de los resultados en vivo de los equipos y nada, lo normal de todo el mundo. Bueno, que sepáis que yo ya me siento un poquito más cerca de vosotros, ¿eh? Para utilizar las mismas aplicaciones que nosotros. O sea, que fantástico. Bueno, esto era un poco para abrir boca y decir, oye, todos utilizamos pues estos, ¿no? Las de mensajería, las de redes sociales, vosotros también. Pero bueno, vamos a hablar, como estamos hablando de fútbol, un poquito más en detalle. ¿Utilizáis, Isco, continúo contigo, alguna aplicación para los entrenamientos, a nivel personal, con el club? ¿Tenéis alguna aplicación que os ayude a mejorar? No, en ese aspecto yo creo que no, porque ya tenemos bastante con la caña que nos dan, así que en ese aspecto no tenemos ninguna... Por lo menos yo. A lo mejor que ya no tiene de 3 o 4. Detrás de ese gran momento de juego no hay ninguna aplicación, ¿no? Que te ayude a... Que va, que va. ¿Y en vuestro caso? Nosotros tampoco tenemos, la verdad que el trabajo lo tenemos bastante específico, cada uno lo que necesita. También tenemos al míster que está detrás nuestra, que no hace falta aplicación, ya lo sabe todo y poco más. Alguna también de resultados en vivo y poco más. Ya se aplican los místers, ya se aplican ellos, ¿no? Sí. No, como han dicho mis compañeros, pues bueno, tampoco utilizamos ninguna aplicación para el tema de entrenamientos y bueno, el entrado sabe lo que tenemos que hacer y le dice a qué manda. Pues luego tendremos ocasión de hablar con otro invitado, pero yo he visto algún entrenador con algunas Google Glass haciendo algo con una aplicación, pero luego hablaremos de ellas. Yo antes compartía con todos vosotros las categorías de las apps de fútbol más descargadas. Si me ponen en la slide, os quería compartir dentro de esas categorías las aplicaciones más descargadas, que veréis alguna. No sé si lo tenemos. Aquí lo tenéis, fijaros, vosotros lo veis aquí un poco mal de espaldas. Pero estos son los últimos meses las aplicaciones de fútbol más descargadas. La liga oficial, la liga de fútbol, ahí tenéis el FIFA 15, Comunio, Goles Messenger, Real Madrid, Soccer... Bueno, hay unas cuantas, como veis, aplicaciones de, como decíamos antes, de contenido en tiempo real, para consultar datos y aplicaciones de juegos. Pero también quería pintarlo de otra manera, si me pasáis la siguiente slide, porque como nosotros hablamos, las aplicaciones salen del móvil, ¿no? Y podéis tenerlas para más cosas. Y hay algunas que se pierden, pero fijaros, si pudiéramos ordenarlo de otra manera, podríamos hablar de que hay apps para estar informados del fútbol, de la liga, etc. Hay apps para jugar, hay alguna isco que te sonará. Apps para convertirte en un gran entrenador. Apps como Tim Peake, que lo está, con perdón de la expresión coloquial, petando. Para quedar con tus amigos para jugar al fútbol, si esto lo hubiera tenido yo de pequeño. Y apps también para entrenar o que van en la ropa. Eso que os estaba hablando y hablaba con Mau de las apps que salen de los móviles, ¿no? Bueno, tenemos, claro, estamos hablando de fútbol y demás. Tenemos la suerte, tenemos que contar con ellos, la suerte de tener también con nosotros a Ignacio Martínez Trujillo, que es el director de proyectos estratégicos de la Liga de Fútbol Profesional. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Me siento aquí un ratito contigo y dejamos descansar a nuestras estrellas. ¿Se oye? ¿Se oye bien el micro? ¿Se oye? Sí. Así. Oye, cuéntanos un poquito, porque antes veíamos el ranking, vuestra aplicación, la primera. Cuéntanos un poquito qué significa para vosotros una aplicación como esta y que estéis en la primera lista de descargas. Bueno, esta es una aplicación muy especial porque la definimos, cuanta más gente y menos tiempo, más éxito. Es decir, nosotros lo que buscamos es que nuestros fans, nuestros seguidores, tengan información inmediata. Por eso la medimos de esta forma tan extraña, ¿no? Que mucha gente no la entiende. Entonces, medimos el número de sesiones, cuántas veces la gente entra, en cuánto tiempo y cuánto tiempo permanencia. Estamos por debajo de 18 segundos. Pero ese es el éxito. Entran miles de millones de veces a lo largo del año, pero para ver cosas concretas y salir. Pero tenemos más aplicaciones, es decir, no solo tenemos esta, ¿no? Lo que pasa es que esta, obviamente, es de mucho éxito porque creo que hemos dado con el kit de lo que la gente busca cuando está, pues, en la calle, en el bar, en su casa. Información inmediata y precisa y oficial. 18 segundos. Sí. Esto, la información inmediata pim pam. Brutal. Brutal, ¿no? Oye, antes hablábamos de más proyectos. ¿Qué más proyectos tenéis en la Liga de Fútbol? Yo creo que ahora mismo tenemos una aplicación que se está considerando, y no exagero, la mejor aplicación de fútbol del mundo, ahora mismo, que es la Liga Virtual Arena. Es una aplicación concepto, es decir, no esperamos de ella que sea multitudinaria. Es una aplicación que te permite ver el fútbol de una forma muy especial porque te da todo el acceso a los datos reales de lo que está sucediendo en tiempo real en el partido. No solo los datos estadísticos de rendimiento de cualquier jugador, de a cuánta velocidad corrió o cuánto fue aquel balón, también puedes acceder a una vista cenital que te permite entender la estrategia del fútbol, qué está sucediendo en ese campo, cómo juega el equipo, a qué distancias, cómo está enfrentando, si está jugando al ataque o está protegiéndose. Esta aplicación no lleva un mes y medio, se llama Virtual Arena, tiene, no llega a 100.000 descargas todavía, pero es una aplicación que a nivel internacional se está considerando como concepto. Y además esta aplicación, que es un concepto realmente en el que vamos a mezclar, estamos mezclando varias cosas, la visión del juego con las estadísticas, también pretende ser una aproximación a una forma distinta de lo que queremos que sea la producción del fútbol y la entrega del fútbol. De tal forma que acerquemos eso a proyectos que van a venir luego, y que seguramente que hablaremos, que van a mezclar la importancia de los datos. Yo creo que ese es el gran filón, que es disfrutar del fútbol desde la visión de lo que sucede y entender lo que está pasando. Mucho más cerca, estar mucho más cerquita del fútbol, mucho más cerquita de los jugadores. Y luego también otro gran proyecto es la Liga Televisión, este tiene un millón y medio de usuarios en un mes y medio. ¿En un mes y medio? Sí, y lo que ofrece son ocho partidos en abierto, gratis, todas las semanas, son ocho, por un tema de derechos, de la segunda división. Nosotros nos encantaría que nuestra segunda división fuera como la First Division inglesa, que tuviera muchos seguidores, y este año, con equipos como los que hay, la segunda, en muchos casos, es la primera. Entonces, bueno, pues puedes ver gratuitamente esos partidos. Ignacio, tengo aquí apuntado también a otro proyecto que se llama Fantasy. ¿Puede ser que, además, vuestro socio también es Mau? No, porque siguiendo con la dinámica que decía de cómo hacer, disfrutar a la gente del fútbol desde la posición de un manager, también es muy importante la concepción del fútbol desde los datos. Yo creo que hemos aprendido mucho de lo que sucede en el fútbol americano con sus proyectos Fantasy. Los juegos Fantasy llegaron a definir una nueva forma de disfrutar en tiempo real de los partidos, hasta el punto de la que NFL se dio cuenta de aquello y lo promovió muchísimo. Queremos hacer algo parecido. Y lo vamos a hacer con Mau, lo estamos haciendo con Mau. Es un proyecto que pretendemos que sea un proyecto pionero y puntero, que va a apostar por formas distintas y que va a tomar toda la fuente de datos de Virtual Arena, que son datos oficiales, son cientos de parámetros de lo que está sucediendo para enriquecer, no solo cuando juegas fuera del momento de juego, en el off-time, también cuando estás en el on-time. Y probablemente tendrá incluso una versión para ser utilizada como segunda pantalla cuando está sucediendo el partido real. La Liga Española de Fútbol ha decidido liderar la tecnología, hoy ya no se duda de esto en el mercado del fútbol internacional, y en esta decisión de liderar la tecnología tenemos que perder el miedo a equivocarnos, no nos importa arriesgarnos. Nosotros lo que queremos es probar cosas. O sea, que estamos liderando en el terreno del juego y en la tecnología. Sí, el fútbol español ha decidido que ese sea el gran driver para solventar, porque a nivel de calidad, no hay duda, que somos la primera Liga del mundo, a nivel de oportunidad de negocio, somos la segunda, y queremos ser la primera en todo. Antes me preguntaba a Isco, a Nacho y a Óscar si utilizaban apps en los entrenamientos, y hacía referencia a un proyecto que también creo que es vuestro. En un momento dado vimos al Mono Burgos con unas Google Glass. Sí, sí. Esto fue muy divertido porque a mí me sirvió para valerlo un poco, para saber de primera mano para qué sirven de verdad a Google Glass, que es para algunas cosas muy concretas. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Media Coach. Isco cuando decía, no sé si hay alguna app, no hay una app, pero todos los campos de fútbol españoles, de los equipos profesionales, están vigilados, por decirlo de esta manera, por unas cámaras especiales de trazabilidad que miden todo lo que sucede dentro, y todo eso lo convertimos en datos, en millones, miles de millones de datos, que están definiendo el rendimiento de los jugadores. Se llama Media Coach. Todos los equipos españoles están usando esta herramienta para definir el trabajo que luego hacen con los jugadores. Lo que estábamos tratando de hacer con Google Glass era ser capaces de dar al segundo entrenador, porque nunca pensamos que un primer entrenador va a hacer esto, es darle una pantalla integrada en su cuerpo, un wearables, que al final no le impida la movilidad, que le esté dando datos reales de qué está sucediendo en el campo de juego. Ese proyecto ha sido un éxito, está continuando, tenemos un grupo de entrenadores apoyándonos, y está seguido muy de cerca, uno nunca sabe por qué, pero bueno, por UEFA y por FIFA, porque siempre cuando hablamos de tecnología tenemos que saber que en el mundo del fútbol hay algunos problemillas en relación con... Yo no puedo pensar en georreferenciar, en geolocalizar a un jugador, o una camiseta cuando hablamos del partido, otra cosa es el entrenamiento, y a partir de ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el Google Glass, un proyecto magnífico, sigue dentro del concepto y ahí estamos. Pero es solo una pantalla. Bueno, ha sido breve, pero muy intenso. Yo me voy con un montón de datos, creo que la audiencia también, estáis haciendo un montón de cosas. Muchas gracias, enhorabuena por todos los proyectos, y seguro que hablaremos en más ocasiones y te tendremos aquí compartiendo con nosotros. Ignacio. Déjame que lance el driver, antes de despedirme. Venga. El fútbol lo llevas en tu bolsillo, y eso es lo que nosotros queremos con los smartphones. Queremos acercar el fútbol a la gente, y estar donde ellos están, no que haya que estar en casa o en el campo. El momento de juego es fundamental, pero lo que importa es acercarlo. Hay no 23 millones, hay 3.500 millones de personas en el mundo que quieren ver fútbol, y la Liga Española quiere ser su alternativa. Lo vamos a hacer. Gracias. Con vosotros. Muchas gracias, Ignacio. Fue un placer. Vuelvo con vosotros. Vuelvo con nuestras estrellas. Nosotros, cuando hablamos de aplicaciones, muchas veces hablamos del recomendador, que es, oye, la gente descubre aplicaciones porque las ve en los buscadores, porque las ve en los medios de comunicación que hablan de apps, o porque un amigo recomendador te la recomienda. Esto de, oye, ¿te has bajado tu staff? Bájatela. ¿Vosotros os recomendáis? ¿Os recomiendan apps? ¿Visco? ¿Has recomendado? Sí, he recomendado y me recomiendan también. Solemos hablar de las aplicaciones en el vestuario, también, los juegos para enfrentarnos unos con otros, el típico pique de equipo y, bueno, es lo más normal. Bueno, como nosotros entonces también, ¿no? Sí. En vuestro caso, Nacho Oscar. la verdad que sí, solemos recomendarnos. Me ha llamado a mí mucho la atención lo de quedar para jugar al fútbol. Eso la voy a recomendar, seguro. Eso está muy bien, está creciendo espectacularmente. Al final uno también, cuando te empiezan a recomendar apps, empiezas a descargarte apps. Antes hablábamos de las medias. La media en España dice que tenemos 39 apps en los smartphones. Yo debo tener como 80. Yo soy un adicto, venga a descubrir. En vuestro caso, Oscar, ¿sabes más o menos cuántas apps por casualidad tienes en tu smartphone? No soy de descargar en muchas aplicaciones, pero bueno, sí tengo ahí aplicaciones que no te podría decir ni cuántas tengo, pero tengo bastantes, sí. A mí me pasó lo mismo, ¿Qué calculo? ¿No has contado? No, no has contado. No me utilizo, o sea que... ¿Pero cuántas utilizas al día? ¿3, 4 al final? Bueno, las redes sociales son las que más utilizamos y bueno, pues como te he dicho antes, las aplicaciones de deporte, no sé, unas 7, 8 aplicaciones diarias puedes utilizar perfectamente. Adictos como todos nosotros. Adictos adictos tampoco. Seguro, ahora ya no, porque todos tenemos la aplicación de WhatsApp, seguro que todos la tenéis, ¿la tenéis? Sí, en algún momento os la recomendaron, ahora ya no se recomienda, pero también un estudio que lanzamos hace poco hablábamos de que somos tan adictos que nosotros lo titulamos como no me llames que ya te escribo. Es decir, que el 96% de la población en España casi prefiere utilizar una aplicación de mensajería, un texto antes de llamar. ¿Ustedes, por ejemplo, oís con las aplicaciones como WhatsApp en el vestuario y tenéis grupos de chat en WhatsApp entre los jugadores? Sí, tenemos algún grupo de algunos del equipo que nos enviamos fotos así de cachondeo comentando las cosas de los entrenamientos, de los partidos, lo típico. ¿Me puedes dar de alta en el grupo? Me quedaría alguien, por estar en alguno de estos grupos. ¿Y vosotros lo utilizáis? ¿Lo utilizáis con los compañeros o más con la familia, con los amigos? Sí, sí, siempre hago un grupo que otro. En el vestuario usamos poco el móvil porque no nos dejan, pero concentraciones eso siempre, siempre no va a ser que alguno llegue tarde a la comida o al desayuno y la tenemos. Bueno, hace poco, yo no voy a hacerme en siempre, hace poco, algún jugador por tener el móvil donde no tenía, parece que le puede haber pasado algo, ¿no? Pero bueno. Oye, aparte, estoy hablando mucho de WhatsApp, parece que estoy haciendo publicidad de WhatsApp, pero ¿tenéis alguna otra que no sea WhatsApp de mensajería? Oscar, Line, ¿no utilizáis? Yo utilizo WhatsApp y no utilizo más. Pero ahora no utilizo otra más, déjate, no quiero utilizar más que si no ya me lío más aún. Sí, además al final uno tiene todos los amigos en WhatsApp y ya uno no se sale, ¿no? de WhatsApp, es lo que pasa. Vale, antes os enseñaba esta slide con unas cuantas aplicaciones, hemos estado hablando también con Mau de oye, esas aplicaciones que salen fuera de los móviles están, por ejemplo, en la ropa y aquí tenemos una que es First Vision, es un proyecto español, es fantástico, no podemos tener hoy a los fundadores de esta compañía porque están en San Francisco, si no me equivoco, presentando a Intel este proyecto, es espectacular, pero tenemos la suerte de contar con nosotros con Andrés Saborido. Andrés, muchísimas gracias Country Manager de Guaira, España, de Telefónica, que habéis invertido además en este proyecto, ¿no? Sí. Tú nos vas a contar un poquito. Cómo no, sí, First Vision es una startup que invertimos con Guaira en Barcelona hace ya algunos meses, que tiene un equipo que es excelente, Roger, como vos decías, Roger y José son los fundadores, en este momento están en California porque los reconocí Intel como una de las 10 compañías con más proyectos en temas de wearables. Lo que tienen o lo que hace espectacular esta compañía es que el producto te permite ver y sentir lo mismo que puede estar viviendo Isco o cualquiera de los muchachos adentro de la cancha, adentro del campo de juego. eso creo que es la magia del producto, consiste en una cámara muy pequeña con unos sensores que va en la camiseta del jugador y que transmiten en tiempo real imágenes de lo que está viendo el jugador. Creo que lo que hace interesante esto es que al espectador lo saca de su lugar de espectador para meterlo en el lugar de protagonista con la visión y con las sensaciones del jugador y cuando digo las sensaciones es porque no solamente permite ver lo que está viendo el jugador sino que también tiene unos sensores que permite saber a cuánto le está yendo el corazón por ejemplo o a qué velocidad está corriendo y todo eso lo ve el espectador en la pantalla de televisión en tiempo real. Espectacular. Estamos descubriendo otra dimensión del fútbol hoy aquí. Creo que además habéis hecho un proyecto con el Córdoba ¿verdad? Creo que tenemos el vídeo si queréis compartimos el vídeo del Córdoba y ahora comentamos. ¡Gracias! 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 Bueno, era interesante la declaración del arquero que lo está usando básicamente lo que dice es no siento nada una vez que me puse la camiseta dos minutos después me había olvidado que la tenía puesta porque no me pesa porque me olvido que la tengo y encima hasta me siento me hace un poco más fuerte quedaba bien parecieron supermanes con la camiseta se trata eso que vimos recién se trata de una prueba piloto una de las primeras pruebas pilotos que hicimos que hicieron los chicos de First Vision trataron de no hacerlo público pero tuvo muchísima repercusión no la buscaron y esto les trajo un montón un montón de repercusión me pasó algo que no me había pasado con otros proyectos como que un inversor en Argentina me llama y me pregunta che hay un proyecto de ustedes en Barcelona que lo escuché en la radio es algo que evidentemente engancha mucho ¿y algún resultado que puedas compartir a nivel futbolístico del Córdoba que hayan aprendido utilizando la camiseta? bueno desde por ahí lo más importante es el impacto que tuvo en la gente que lo vio y tal vez era lo más esperado ahí no hubo tanta sorpresa la gente lo valoró muy 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 bien los espectadores pero fue muy positivo esto que comentaba del arquero de los jugadores que lo usaron porque era una de las cosas que estaban testeando de alguna manera estaban testeando el concepto y también pasó que esa repercusión acercó marcas hoy estábamos viendo en el caso de Mau como las marcas buscan transmitir sentimientos y qué mejor manera de transmitir un sentimiento que hacerlo desde la óptica del ídolo sin duda así que eso también a partir de este partido vinieron muchos contactos de organizadores de ligas de otros países o de otros deportes como el rugby hay un interés por televisar un partido de rugby acá en España no es tan popular el deporte en otros países sí imagínense el Scrawn que es el momento en el que están todos los jugadores abrazados y empujándose poder verlo vivirlo desde adentro a uno se le ocurre también más aplicaciones de esta y valga el juego de palabras de la camiseta pero qué puede traer al mundo del fútbol First Vision aparte de tener la visión en directo de una gran jugada de estos jugadores yo creo que como comentaba al principio lo que lo hace mágico lo más importante es y obviamente falta evolucionar muchísimo el producto este creo que es el tercer o cuarto prototipo que sacan tiene que ver con eso de cambiar el punto de vista del espectador sacarte de espectador y ponerte en el lugar de protagonista creo que eso es lo más fuerte y perdón por sacar el tema pero como he visto que teníais el registro el ritmo cardíaco y perdón pero aún no se acuerda de temas como la muerte súbita de algún jugador en los campos esto también podría ayudar sí por ahí es muy prematuro decirlo creo que en una primera instancia eso se usa lo ponen o lo piensan para transmitir sentimiento pero definitivamente creo que es la seguridad de los jugadores es muy importante la manera en que está diseñada la camiseta sin partes duras es por la seguridad de los que lo usan y sin duda esto al estar trackeando todo el tiempo la frecuencia cardíaca podría contribuir o evitar casos de muerte súbita sí bueno vamos a quitarle hierro y ya una pregunta obligada habéis invertido en el proyecto ¿qué habéis visto como inversores? como inversores siempre los inversores que invertimos en startup o en compañías que están arrancando lo que más valoramos lo que más miramos es el equipo y acá era claro el equipo tenía todo lo que tenía que tener diseño tecnología gente con diseño con tecnología con relación con medios ese equipo tenía que hacer un muy buen producto y acá había un muy buen producto un muy buen prototipo piloto pero creo que acá lo que lo hace bien distinto es el mercado y la tendencia clara del mercado si pensás cómo fueron evolucionando las transmisiones deportivas en el fútbol y en cualquier deporte creo que es clarísimo el último mundial de fútbol a mí me llamó la atención la cantidad de cámaras tomas cortas slow motion todos los jugadores están permanentemente seguidos y seguramente ellos saben muy bien que tienen que tener mucho cuidado cuando hablan con los compañeros con los rivales porque las cámaras te leen los labios todo el tiempo creo que eso es una tendencia clara a llevar a acercar cada vez más las imágenes a lo que viven los protagonistas eso fue una de las cosas que para nosotros es importante también miramos otros deportes como Formula 1 motociclismo o deportes de riesgo hoy ya incorporan la visión subjetiva solo que en un coche de Formula 1 es fácil meter una cámara y un equipo transmisor y una batería porque tenés espacio lugar en una camiseta eso es mucho más difícil y esa es la innovación está también el caso de GoPro que todos lo conocen es una compañía en donde invirtieron varios fondos y hoy cotiza con una evaluación de cerca de 10 mil millones de dólares y como todo proyecto tiene riesgo tienes partes muy buenas y partes riesgosas es muy distinto invertir en software y en hardware en software uno crea un producto y lo prueba inmediatamente puede corregir el código y el costo es cambiar dos líneas de código y el tiempo es muy instantáneo en hardware la iteración es más larga lleva más dinero lleva otro riesgo pero en este caso claramente vale la pena sin duda vais a tener un éxito espectacular nosotros llevamos cuatro años viendo aplicaciones y cuando ves proyectos como estos a mí se me ponen los pelos de punta así que Andrés muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por esta inversión gracias por tener acá me dicen por aquí que somos Trending Topic así que esto en las redes sociales funciona y teniéndonos aquí ¿os imagináis Nacho jugando con estas camisetas y que os vean ahí esas jugadas en primer plano? uff la verdad que no me lo quiero imaginar porque sacándote todo al final al final no tiene ni un mínimo error bueno pero aquí podríamos disfrutar de esos regates que hacéis y verlo ahí en directo tiene que ser espectacular volviendo a hablar un poco también de las apps en los móviles parece que en los estudios dicen que a partir de las seis de la tarde que es cuando empezamos a utilizar más las aplicaciones un poco salimos del trabajo chas móvil al canto y a disfrutar en vuestro caso Isco ¿tenéis algún momento en el que ya coges el móvil y lo utilizas con más impetu? bueno después de después de entrenar los momentos muertos que tenemos ahí de descanso y que bueno también sobre todo nosotros viajamos mucho los viajes los momentos de aeropuertos de espera ahí es donde donde solemos aprovechar un poquito más las app claro nosotros viajáis mucho nosotros yo lo utilizo en el autobús cuando voy al trabajo nosotros en el aeropuerto cuando vais a en tu caso Oscar bueno pues lo mismo la verdad que cuando tenemos después de los entrenamientos después de los partidos pues nos informamos también de cómo han quedado los otros rivales y bueno es cuando más utilizamos las aplicaciones bueno antes os enseñaba que utilizamos aplicaciones mensajería aplicaciones para entrenar y juegos y hemos visto aquí que tenemos un juego que es el de fútbol de mago stars en el que tú eres el protagonista vamos a ver si os parece un vídeo de este juego y ahora vamos un segundo de él te digo la verdad no te vi que no yo que no te vi no te vi que quiere que te diga si corrías pero no tenías el instinto goleador no paraba a decirte toca 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 imposible te tenías que ir siempre Álvaro y Juanjo rápido olfato de gol eso no lo tenían todos ellos eran mi favorito mira que estás tú tenía el futuro delante mía y no lo supe ver no lo supe ver y aquí te tengo apuntado Francisco Román Alarcón Suárez no te preocupes Meji tú también puedes triunfar ahora no empieza de nuevo tu carrera en el mundo del fútbol con Football Stars el nuevo juego para móvil y tema conviértete en la próxima estrella del Real Madrid descárgatelo desde el Apple Store o Google Play y empieza a jugar ya yo era de los que más corría del equipo con 11 años ¿quién no corre con 11 años? con 11 años corría yo más que un calco tío bueno qué bonito vídeo creo que es uno de tus primeros entrenadores ¿no Visco? sí ¿qué tal ese reencuentro? bien estuvo bastante bien la verdad muy simpatio había química ahí bueno llevaba mucho tiempo sin verlo pero bueno el reencuentro fue fue especial sí se nota que no os costaba lo estabais pasando bien oye y ya para que todos incentivemos a que nos descarguemos la aplicación ¿cómo te has sentido siendo ese protagonista de esta aplicación? ¿qué es lo que más te ha gustado de la aplicación? bueno yo creo que es una forma de de que los usuarios se acerquen un poquito a lo que nosotros vivimos cada día y yo creo que que es una aplicación que bueno que tiene que entretener y entretiene y yo creo que que es lo más importante pues si queréis todos sentir como Visco descalárosla y a jugar que está muy bien yo la he usado y es fantástica se suele decir que en el fútbol sin goles como que no hay espectáculo o alguien me dijo esto ¿sí? compráis esa afirmación más o menos sin goles ¿no? como que todo el mundo espera allí muchos goles bueno antes presentábamos la aplicación también de nos la han presentado de de fútbol hay una parte que es la de fútbol TV donde puedes ver los últimos goles de la jornada ¿os apetece a todos ver los últimos goles de la jornada? ¿sí? no sé a lo mejor ni los habéis visto vosotros vamos a verlos dentro vídeo vemos los goles vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un update muy concentrado y muy rápido La mejor forma de terminarlo con estos golazos Vuelvo a dar las gracias a Mau Sobre todo que ha hecho posible este evento A Fundación Telefónica Hilo Os recuerdo que tendréis Una persona de Hilo para entregaros unos tickets También os recuerdo que Bueno, no os recuerdo, os lo cuento Que en ese fotocall que hay detrás de la pantalla Si os hacéis una foto simpática celebrando un gol Vamos a rifar Bueno, vamos a rifar Vamos a regalar a las fotos más simpáticas Cuatro camisetas Que Isco, Oscar y Nacho nos han firmado Así que os animo a que os hagáis las fotos Dicho lo cual Vamos a despedir a Isco, Nacho Oscar, sé que Isco tienes que salir volando Mil gracias por haber venido Sois grandes en el campo de fútbol Pero sois mucho más grandes aquí en directo Así que muchas gracias Listo, muchas gracias Muchas gracias Y aquí nos despedimos Nos vemos en el update de diciembre Muchas gracias por acompañarnos